A ver Eric, parece que ya está ahí, creo que ya no ha pasado, ¿verdad? Ya, estabas muy ocupado, ¿verdad patrón? Sí, ¿qué pasó? A ver, ¿quién habla? Mira, es que te pasé a dejar una tarjeta con mi nombre y con mi número ayer aquí en la calle Venaderos, pero creo que no te la dieron, ¿verdad? Ah, sí, ya sé cuál, sí, sí, a tus órdenes. Habla Eric Valencia, patrón, mejor conocido como el 85. Yo lidero y pertenezco al cártel Jalisco, la nueva generación presente y operando aquí en todo este municipio, patrón. Y yo te quería preguntar de manera personal, patrón, de aquí de Jesús María, de aquí de Aguascalientes, de aquí cerca de la colonia Chichicahuas, ¿quieres que te traiga de este lado para que veas? De Chichicahuas, no mames, cabrón, ¿en serio? ¿En serio, cabrón, quieres que te traiga de este lado de la finca para que veas que nos venimos jugando? No, si estás canijo en Chichicahuas, ¿sí sabes leer?